Si estás feliz, 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 aplaude así Si estás de malas, 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 zapatea Si tienes miedo, 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 di o no Si tienes miedo, 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 di o no Si tienes sueño, 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 dormirás Si tienes sueño, 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 dormirás Si estás feliz, 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 aplaude así Si estás feliz, 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 aplaude así Si estás feliz, 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 aplaude así, aplaude así Si estás feliz, 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 aplaude así